Y la pelota por el sector izquierdo, metió el centro, cabezazo de Parnisari, gol, 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 gol de instituto, gol de instituto Parnisari desde la azotea, desde alta, alta, Córdoba arriba, lo más alto, se levantó el central para meter la pelota contra el palo, gol de la gloria, gol de instituto, cuando nacía el segundo tiempo, cuando llegaban las noticias de Tucumán que ganaba el conjunto del santo tucumano, Parnisari, Parnisari le dice a los de la gloria, tranquilos, tranquilos, gana instituto, gana la gloria, 2 a 1 sobre Madrid. Una cuestión de centrales para poder volver a poner adelante a la gloria, no nos acomodamos todavía, en el arranque del segundo tiempo, aprovechó instituto un tiro libre a favor, el centro profundo la fue a buscar al arcón, se la dejó a Parnisari, y el 2, no perdonó la puntuante de la salida de Bonin, está de vuelta ganando instituto, ganando y asegurándose ser semifinalista en el reducido.